Sé que es difícil lo que estás pasando Y no hay respuesta para el dolor que estás sintiendo Te ves perdiendo, todo en el camino Se te olvida que el Señor, tu Dios, está contigo En medio de tu situación, está contigo Sigue creyendo, aunque vivas lo peor Sigue creyendo, Dios está en control Sigue creyendo, no pierdas la fe Sigue creyendo, tu milagro llegará Sigue creyendo, aunque vivas lo peor Sigue creyendo, Dios está en control Sigue creyendo, no pierdas la fe Sigue creyendo, un milagro Dios hará Sé que es difícil lo que estás pasando Y no hay respuesta para el dolor que estás sintiendo Te ves perdiendo, todo en el camino Se te olvida que el Señor, tu Dios, está contigo En medio de tu situación, está contigo Sigue creyendo, aunque vivas lo peor Sigue creyendo, tú confía que Dios está en control Sigue creyendo, por favor no pierdas la fe Sigue creyendo, siempre creyendo, por favor no pierdas la fe Sigue creyendo, por favor no pierdas la fe Sigue creyendo, por favor no pierdas la fe Creer no es cuando todo va bien Creer es cuando vives lo peor En el momento de la tempestad Confía solamente en su voz Un milagro en ti ocurrirá Prepárate para tu bendición Confía en su palabra Así te dice el Señor Creer no es cuando todo va bien Creer es cuando vives lo peor En el momento de la tempestad Confía solamente en su voz Un milagro en ti ocurrirá Prepárate para tu bendición Confía en su palabra Así te dice el Señor Sigue creyendo Aunque vivas lo peor Sigue creyendo Dios está en control Sigue creyendo No pierdas la fe Sigue creyendo Un milagro Dios hará Sigue creyendo Sigue creyendo Sigue creyendo Dios contigo está Sigue creyendo No pierdas la fe Sigue creyendo Sigue creyendo Dios contigo está Sigue creyendo Sigue creyendo No dudes No dudes No dudes Todo es posible al que crees Confía en su voz 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 Gracias por ver el video